Todos los juegos que estás viendo en pantalla tienen finales muy confusos que tú nunca entendiste, pero eso cambiará hoy. Prepárate para un viaje de miedo con 35 puestos donde resolveremos los misterios más grandes de tus historias favoritas. Créeme que no te lo puedes perder. Acompáñame en la primera temporada de Finales Aterradores de Videojuegos que Nadie Entendió. Explicados. En 2010, Playdead hizo su debut con Limbo, una obra maestra indie. En Limbo tú juegas con un chico sin nombre que despierta en un bosque. Mientras el niño se mueve a través del entorno, te encontrarás con muy pocas personas. El juego no tiene diálogo, el soundtrack es minimalista y lo más importante es que el final queda a tu interpretación. Con la poca historia de fondo que recibimos por Playdead, se nos informa que el niño, incierto del destino de su hermana, entra a Limbo. La niña que encontramos al final del juego claramente es la hermana del chico, pero lo más importante es donde la encontramos. La pantalla de carga de Limbo muestra la misma casa del árbol, donde está la hermana del niño al final del juego. Pero en la pantalla del menú, la escalera que lleva a la casa del árbol está rota. Debajo de la escalera hay una protuberancia con moscas volando sobre ella. Parece que la hermana de nuestro protagonista está en el Limbo porque ella cayó de la escalera y murió. El niño, en un intento de recuperarla, viaja a Limbo. Pero es aquí cuando empieza la especulación. Basándonos en varias creencias sobre el Limbo, casi todos aceptan que el chico está muerto. Casi todos también están de acuerdo en que la hermana también murió. De hecho, debo recalcar que tras completar el juego, en el nuevo menú se muestran dos enjambres separados de moscas, colocados exactamente donde el niño y la niña estaban. La grama ha crecido, el árbol está cubierto en musgo. Los detalles claramente dicen que ambos cayeron de la casa del árbol y perecieron ahí. Hay muchas teorías que si intento explicar tienen mucho sentido. Como que ambos murieron en un accidente automovilístico. O que el niño está reviviendo una vida traumatizante. O hasta una muy oscura que explica que el niño no es tan bueno como pensamos. Y la muerte de su hermana no fue tan accidental. El juego indie de horror Close Your Eyes toma lugar en la tierra en el año 2057. Tu personaje despierta en un laboratorio, se le instruye que cierre sus ojos y mira a unas criaturas llamadas husks. Y también le enseñan funciones humanas básicas. La premisa suena simple, pero los inusuales entornos y el simbolismo a través del juego son indicios de que hay algo más. A través de Close Your Eyes, aprendes que una misteriosa robot ha estado ayudándote a través de toda la aventura. Y nosotros el jugador, estamos de alguna manera conectados con ella. Al final del juego puedes intentar salvar a los husks. Que según la historia no son tan malos como parecen. Y de hecho son víctimas. O puedes intentar salvar a la robot. O puedes dejar que el tiempo se acabe y ver que pasa. O regresar por la puerta de donde viniste. Y mientras que hay cuatro finales diferentes, todos significan la misma cosa. La tierra como la conocemos, ha sido destruida en la quinta guerra mundial. El laboratorio donde despertamos, es una instalación experimental. Dedicada en crear a humanos que puedan resistir el desastre nuclear de afuera. Para poder sobrevivir, todos deben cerrar sus ojos a los horrores del pasado. Y las consecuencias necesarias para estabilizar a la humanidad. Al parecer hay algo muy escalofriante en el exterior. Tanto que lo mejor es cerrar los ojos y no ver. Coma es una aventura que puedes jugar en tu navegador donde controlamos a Pete. Empezamos en una casa con mensajes crípticos, escritos en las paredes. Tales como, el mundo es una mentira. Y toca el timbre de la puerta. Una vez sales de la residencia, verás a un pájaro afuera. A través del juego recibes consejos y pedacitos de historia del pájaro y otros personajes. El único problema, es que no hay manera de saber con quien confiar. El juego continúa dejando pistas sobre un timbre de una puerta. O en el caso del juego lo escribo un poco diferente, mientras avanzamos a través de paisajes de ensueño oscuros. Al final del juego, el jugador finalmente encuentra el timbre de una puerta y tenemos la opción de presionarlo. Una vez presionamos el timbre, el pájaro te dice que te verá pronto. Así que, ¿qué ocurrió? La mejor explicación es que Pete está en un coma. El pájaro es su guía a través del viaje al otro lado, la siguiente dimensión. La evidencia sobre esto está esparcida a través del juego, con referencias a las campanas, que tiene más sentido en inglés porque Doorbell significa timbre de la puerta, pero Bell solo significa campana. Pero bueno, el ruido de una campana simbólicamente representa los inicios, los finales, las alarmas que nos despiertan y hasta suelen usarse en los funerales. Así que el ruido de la campana se asocia con la muerte, y con el hecho de que Pete está ascendiendo al final del juego, podemos asumir de que él está en camino para ir al cielo, atravesando ese pequeño espacio entre la vida y la muerte. En 2016, Night School Studio debutó con su título Oxenfree, un juego muy original y visualmente hermoso. A través de Oxenfree, nuestra protagonista Alexandra hace que ocurran múltiples eventos, dependiendo en las opciones de diálogo elegidas por ti, el jugador. Hay varios finales alternos, aunque ninguno ofrece mucha clarificación de qué está pasando exactamente. El juego termina, la cámara se glitchea, y el diálogo muestra a nuestro personaje empezando la misma historia, una y otra vez. Cuando termina nuestra primera partida, el menú principal ya no muestra la opción de empezar una nueva partida. En vez dice si quieres continuar la línea de tiempo, Oxenfree no es un juego que podemos vencer en el sentido tradicional de la palabra. No importa el camino que tomes, Alexandra siempre estará atrapada en un bucle de tiempo. Ya que Alexandra fue a la isla Edward en primer lugar, sin importar cómo la historia progrese, ella nunca podrá abandonarla. No tenemos otra elección más que atrapar a Alexandra en el ciclo infinito. Obviamente hay mucho más en la historia, pero hay varios indicios que comprueban esta explicación. En Hello Neighbor de 2017, tú tomas el papel de un niño que mira que su vecino, a través de la calle, está participando en actividades oscuras. Una habitación secreta con una foto familiar del vecino, carteles de una niña y un niño desaparecidos, y un accidente automovilístico, visto en la secuencia de una pesadilla, nos dan la trama. El vecino perdió a su esposa en un accidente de coche, y casi en el mismo tiempo, su hijo e hija desaparecieron. Para enfrentarse y lidiar con la pérdida de su familia, el vecino empieza a secuestrar a niños, y los encierra en su sótano, para intentar llenar el vacío que sus niños desaparecidos le dejaron. En el acto 2, nuestro personaje termina siendo una víctima del vecino, y estamos atrapados en su sótano. Pero en el tiempo que llegamos al acto 3, ya somos un adulto, y vemos que la casa del vecino está en ruinas. Si regresamos a la casa durante una pesadilla, estamos obligados en confrontar a nuestros temores, con respecto al vecino y las cosas que ocurrieron, cuando estábamos atrapados en el sótano. Las figuras de sombra representan nuestros temores, y eventualmente somos capaces de vencer al vecino, y superar a esos temores. Sin embargo, y tal vez desafortunadamente, no podemos decir lo mismo con el vecino, quien incapaz de lidiar con la pérdida de su familia, y sus propios crímenes, está encerrado por siempre en una habitación, con su temor más grande tocando la puerta, desde el otro lado. En la aventura de horror psicológico de 2015, llamada El Parque, juegas como Lorraine, una madre viuda que busca de su hijo Callum, en un parque de atracciones abandonado. Pero lo que nos encontramos a través de la experiencia, es mucho más complicado y difícil de entender. Con escenas retrospectivas de terapia de shock, y alusiones a medicamentos para tratar la ansiedad, está claro que Lorraine está sufriendo de varios problemas mentales, principalmente debido a un traumatizante pasado con el padre de Callum, que era muy violento y siempre estaba intoxicado con la bebida, que también lo llevó a la tumba. Al final del juego, Lorraine encuentra a Callum después de completar varios ciclos de su hogar. Él está inconsciente en una mesa, y detrás de ella está uno de los antagonistas del juego, el Boogeyman. Él guía a Lorraine en apuñalar a Callum con un picayelo, pero mira. El Boogeyman desapareció, y fue ella quien finalmente decidió matarlo. Mientras que literalmente Lorraine mató a su niño, esto también tiene un significado simbólico. Ella reconoce, y se culpa por la muerte de Callum, Lorraine usaba muchos medicamentos para tratar su depresión y ansiedad. Incapaz de cuidar a su niño, ella no podía criarlo, y esta negligencia causó la desaparición de Callum, y eventualmente su muerte. En su mente, ella es quien mató a Callum. En resumen, ella no mató al niño, pero su irresponsabilidad fue lo que lo llevó a su muerte. Little Nightmares Little Nightmares nos sorprendió a todos, con su increíble estilo artístico, y antagonistas de horror. Sin embargo, el final confundió a muchos, y mientras que a día de hoy se sigue debatiendo, te quiero presentar la teoría aceptada por la mayoría. Ya cerca del final en Little Nightmares, la pequeña protagonista Six, entra a la casa del antagonista final, llamada la Dama. La Dama tiene varias pinturas en sus paredes, una de ellas muestra a 5 mujeres, y 4 de ellas están envueltas en oscuridad. Ya que la pintura indica que la Dama, quien es la líder actual de Damao, la isla subterránea donde el juego toma lugar, tenía 4 antecesores, podemos asumir que la Dama es 5. Míras el patrón, si la Dama es 5 o 5, esto haría a 6 o 6 la siguiente Dama. La responsabilidad de gobernar a Damao, es pasada entre madre e hija, como podemos ver en la pintura de Six y la Dama, encontrada en la habitación de la Dama. Debido a esto, Six es la que sigue en tomar el rol, pero ella se niega en seguir esta norma en Damao. Con la Dama plagada de vanidad, Six usa el único espejo intacto para destruirla. Aunque esto pone a Six a cargo de Damao, ella en vez camina a través del comedor, mata a los invitados de Damao y sale a ver la luz del sol, terminando el ciclo enseguida. El bloqueo del escritor es algo que los autores temen, pero supongo que tener a una presencia demoníaca que te obliga a escribir un libro a cambio de liberar a tu esposa secuestrada, es mucho peor. Esto es exactamente lo que ocurre en Alan Wake. Frustrado con su trabajo, Alan y su esposa Alice van al pueblo de Bright Falls para un pequeño escape. Pero después de que un ente sombrío se lleva a Alice al lago Cauldron, Alan debe salvarla. Esta no es la primera vez que un escritor fue tentado y atraído en ir a Bright Falls por esta sombra. Alan, siendo la última víctima, fue traído aquí para que el monstruo de sombra pueda escapar del lago a través de la escritura de Alan. Usando un dispositivo de luz infundido con sus propias palabras para combatir a la sombra, él vence al monstruo pero se da cuenta que debe entregarse al lago para liberar a Alice. Al hacerlo, Alan se encuentra a sí mismo de vuelta en la cabaña con su manuscrito incompleto y ahora debe terminar el libro para escapar a través de su propia escritura, justo como el monstruo intentó hacer. Al final del juego, él comenta, no es un lago, es un océano, refiriéndose al vasto e infinito ciclo en el que está atrapado, justo como la sombra, y a la importante tarea que es intentar escapar. Entonces Alan Wake es una sombra como el mismo monstruo que estaba combatiendo, creo que lo es, pero de una manera teórica o romántica y no literal. Para explicar los siguientes finales, tengo que contarte la historia completa de una serie, así que prepárate para absorber un montón de información. Tras el desastre nuclear de Chernobyl en el 86, una zona de 30 kilómetros a través de la central eléctrica nuclear es marcada como la zona de alienación. Por su alto nivel de radiación, el acceso a la zona es prohibido, y en la serie de Stalker, este es el lugar perfecto para que varios científicos hagan experimentos secretos y muy alocados, tales como el control mental, mutación genética y magia similar. Un resultado de estos experimentos es un dispositivo llamado la conciencia común, que está compuesta de las mentes de 7 investigadores voluntarios. Ellos intentan influir una capa de información especial, que está compuesta por todos los seres vivientes llamada la nuósfera. Imagínate una capa de la tierra donde todas nuestras mentes están, y la conciencia común intenta influirla para reducir la violencia, codicia, odio y mucho más. Sin embargo, todo terminó muy mal, cuando la conciencia común accidentalmente tuvo acceso a la biosfera, o sea, todo lo que compone la vida, y la manipuló, resultando en varias leyes de la física siendo rotas, junto a otros fenómenos muy raros. En un intento de reparar esto, la conciencia intenta manipular la nuósfera, pero en vez empeora todo. Varios investigadores deciden abandonar los experimentos, y forman un grupo conocido como Clear Sky, en un intento de estudiar e investigar más sobre la zona, antes de causar más desastres. La conciencia, en un intento de protegerse y ocultar la verdad del mundo exterior, crea varios dispositivos capaces de control mental, convirtiendo a algunos en más o menos zombies, ya que básicamente pierden las funciones cognitivas, y otros se convierten en trabajadores de la conciencia. La conciencia también es capaz de expulsar energía, conocida como una emisión, que puede expandir a la zona y matar a cualquiera que no está bien protegido. En el segundo juego tomamos el papel de Strelok, un intruso que sufrió los efectos de la zona, cuyo cerebro fue lavado y fue enviado de vuelta a la zona, para matar a otro intruso específico. Sin embargo, él sufría de amnesia debido a una emisión, justo antes de que le lavaran el cerebro, y la conciencia cometió un error, dándole la tarea de matarse a sí mismo, ya que no sabía quién era él. Strelok eventualmente regresa al centro de la zona, y destruye a la conciencia común. Básicamente la primera entrega Sombra de Chernobyl, trata sobre Strelok, el hombre con amnesia que intenta recordar su identidad, y lucha contra la conciencia, y la segunda entrega Clear Sky, que es una precuela de la primera, tiene a Strelok luchando contra la conciencia, pero estos eventos ocurren antes de la amnesia. Después de que destruya la conciencia, Strelok está relajado viendo la salida del sol, y aparentemente la zona ya no existe. Todo esto explica los primeros dos juegos, y te ayuda a entender los finales confusos de cada uno, y eso que ni siquiera he mencionado los eventos de la tercera entrega, llamada The Pripyat. Ya he hablado sobre este final, pero creo que puedo explicarlo mejor, y todavía hay muchos que no le entienden. Insight toma lugar mayormente, en un misterioso centro de investigación, y nosotros controlamos a un niño que aprende sobre los, misteriosos experimentos de control mental, que ocurren ahí. Y eventualmente, él se infiltra en sus profundidades, para liberar a una monstruosa masa de carne humana, llamado el Hoodel. Por ahora todo bien, tras liberar a la masa del cautiverio, el niño es absorbido a ella, y en tal punto asume control del Hoodel, rodando a través de la fábrica, y destruyéndola. Muchos quedamos con tantas preguntas. Insight logra crear una historia escalofriante, sin decir una sola palabra. Y mientras que la trama queda a tu interpretación, casi todos comparten la misma explicación. El Hoodel es la mente de la colmena, compuesta por las extremidades y órganos, de experimentos humanos, y es tan inteligente y consciente, que está controlando al chico, para usarlo como una manera de escapar. Eventualmente, libre de sus opresores, el Hoodel rueda hacia una montaña artificial, y en este punto no sabemos si está pereciendo, o solo está relajándose, apreciando que logró escapar. Y los créditos aparecen. Tú básicamente eres un zombie, que es controlado por el Hoodel, que controla tu mente para intentar escapar. Pero como sabrás hay otro final, solo accesible tras completar el juego, que es incluso más misterioso. Este involucra en encontrar un búnker oculto, en un maizal, manipular una palanca para acceder a una habitación, donde hay un casco de control mental, conectado a varios monitores. El niño desconecta la conexión de la pared, el casco se apaga, y el niño se queda inmóvil, ahora incontrolable. Casi todos aceptan que el casco representa al jugador, o sea tú. Así que, el niño solo te desconectó a ti del juego, terminando con tu control sobre sus acciones, terminando el juego, y terminando el papel que tú tomaste, en su travesía para el bien. Ahora, ¿cómo se conectan los dos finales? Pues eso no lo sé, y nadie lo sabe con seguridad. Este inquietante final, es conocido por la mayoría, pero ya que muchos me lo pidieron, en la primera parte, aquí lo tienen. El plataformero de 2008, Braid, nos dio una historia más increíble, de lo que esperamos. Publicitado como un divertido juego lateral, de acertijos, con problemas para resolver, y mecánicas de viaje en el tiempo interesantes, nadie vio venir al confuso final. Con todo lo demás sobre el juego, siendo relativamente directo, el simbolismo de la conclusión de Braid, dejó a muchos en confusión. En Braid, nosotros tomamos el papel de Tim, que parece ser el típico protagonista, que intenta rescatar a la princesa. No es hasta el final del juego, que encuentras a la princesa, y ella está intentando escapar de ti. Esto da indicios a los jugadores, de que Tim no es tan bueno, como pensabas. Asumimos a través del juego entero, que nosotros, éramos el héroe, pero rápidamente se muestra, que Tim era el tipo malo, el monstruo que la princesa debe evitar. Las cosas se ponen aún más raras, cuando aparece una frase de Kenneth Bainbridge, el director del proyecto Manhattan, el mismo proyecto que produjo, las primeras armas nucleares. También, palabras como bunker en el desierto, lentes de protección ocular, y funcionó, o con el hecho de que la princesa, literalmente explota, en el final alterno, dejando una ciudad, prendida en llamas. Se puede concluir, de que Tim representa, a un científico, que trabajó en el proyecto Manhattan, y la princesa representa, la mismísima, bomba atómica. Tim es motivado, por su deseo de reparar algo, de lo que se siente culpable, su participación, en la creación de un arma, atómica. El juego de horror, Layers of Fear, resalta por el miedo que puede dar, y su compleja narrativa. Casi todo lo que ocurre en este juego, es simbólico, y se centra, en la representación artística. En Layers of Fear, tú juegas como un pintor, con problemas con la bebida, la misma cosa, que hace que su esposa, e hija, se vayan de la casa. Un tiempo después, el pintor recibió una llamada, diciendo que su esposa, estaba gravemente herida, de un incendio. La mujer quedó, horriblemente desfigurada, pero por suerte, ella y su hija sobrevivieron, y eventualmente, ellas se mueven de vuelta, a la casa del pintor, para cuidarlas. Debido a esto, el hombre no puede terminar, su obra maestra, así que empieza a volverse inestable, su adicción a la bebida, empeora, y cae en la locura. Su comportamiento es insoportable, y su esposa termina, quitándose su propia vida. Cuando el pintor, decide continuar con su obra maestra, se revela que se volvió loco, y tomó seis partes del cuerpo de su esposa, para trabajar en la pintura. A través del juego, ciertas decisiones que tomen, influyen en que final de los tres tendrás. Cada cierre representa la pintura final, que hemos hecho a través de la historia, que puede ser el retrato de su esposa, el retrato de su esposa, incluyendo a su hija, o un autorretrato. En el final malo de la esposa, el pintor se da cuenta que está atrapado, en un ciclo infinito, condenado a repetirlo. Él está insatisfecho con la pintura de su esposa, porque siempre ve las heridas dentro de su belleza, así que intenta rehacer la pintura, una y otra vez, intentando perfeccionarla. Cuando entramos a otra habitación, resulta que todos los retratos fallidos, están bien hechos, pero él solo puede verlos como un desastre, desfigurado. En el final neutro del retrato familiar, el pintor se da cuenta de que su comportamiento, ha arruinado la vida de su familia, así que quema las pinturas, a sí mismo, y el hogar. En el final bueno del autorretrato, el pintor piensa que su locura y comportamiento fue necesario, para ser un gran artista, así que cuelga la pintura en una habitación. En el siguiente plano, el autorretrato está en una exhibición de arte, mostrando que su genio es admirado, junto a otros pintores. No todos los días revives un trauma de la infancia, y ves el mundo como una horrorífica y pesadiesca ilusión, pero si lograste jugar Among the Sleep de 2014, pudiste experimentar los dos. Al inicio del juego, hay un niñito comiendo un pastel, con su madre, cuando un misterioso extraño por la puerta, interrumpe el momento de tranquilidad. Eres incapaz de escuchar exactamente lo que tu mamá y el extraño están diciendo, aunque es obvio que no es una conversación placentera. Después de este encuentro, debes controlar al niño, y llevarlo a través de un mundo de pesadillas y temores, en busca de su madre. A través del juego, eres acosado por una monstruosa y escalofriante sombra oscura, que te ataca si haces cualquier ruido, así que tendrás que correr y esconderte. Al final del juego, te das cuenta que esa figura oscura de la que corrías, es la misma madre que estabas buscando, que suele ser negligente, o totalmente violenta cuando está intoxicada, y esto es insinuado con el montón de botellas que encuentras, a través de la historia. El padre del niñito, que te visita al principio de la historia, y te regala al amigable osito de peluche que te acompaña, a través de la aventura, viene a rescatarte de todo el horror doméstico, y promete reparar el osito de peluche, que tu madre rompió. ¿Te gustó tu hermosa? ¿Qué pasó con su arm? No te preocupes, nos logramos. Bendy and the Ink Machine es muy similar al cortometraje de Disney, Willy y el barco de vapor, pero en vez de ser inocente, es una pesadilla total. En esta aventura de horror con tonos en sepia, nosotros tomamos el papel de Henry, un animador retirado que solía trabajar, en los estudios Joey Drew, y ha regresado al estudio, a petición de su ex jefe titular, Joey Drew, el dueño del estudio. El estudio ha cambiado drásticamente desde que lo viste por última vez, y la máquina de tinta que se usaba para crear a las caricaturas, se ha convertido en una misteriosa y horrorífica máquina. Pronto se revela que tu ex jefe, usaba la máquina de tinta para atraer a personajes animados a la vida, frecuentemente convirtiéndolos en versiones pesadiescas de sus sí mismos originales. Mientras que algunas de estas creaciones de tinta, no pueden tocar unos ríos de tinta, encontrados en el estudio, por miedo a disolverse, otras parecen ser inmunes a la amenaza de la tinta, pero son capaces de morir sin desvanecerse. Después de que te sigue una versión monstruosa de Bendy, que es la mascota del estudio, estarás de vuelta en el apartamento de Joey Drew, tu ex jefe. En esta escena, Joey ha invitado a Henry a su apartamento, como una manera de engañar a Henry, y convertirlo en uno de sus monstruos. Mientras que algunos simplemente estaban hechos de tinta, esos que son capaces de morir, eran ex trabajadores, que se sacrificaron para que la máquina de tinta funcionara, y ahora, tú sufrirás el mismo destino. Parasite Eve es un RPG de acción, lanzado en 1998, una gema infravalorada de Square. Aunque el juego ha recibido otras dos secuelas, nos enfocaremos solo en la aventura de Booth. Tú tomarás el papel de Aya Brea, una policía novata que en las épocas navideñas, atiende una ópera, y todos en el edificio se incendian de repente, menos ella y una actriz del escenario, llamada Melissa Pierce. Aya confronta a Melissa, y ella explica que sus mitocondrias necesitan más tiempo, para desarrollarse. Melissa escapa, se convierte en una bestia, y dice que ahora su nombre es Eve. Aya visita un científico que no revela nada importante, y más tarde visitan un parque, donde Melissa dará un concierto. ¿Lo adivinaste? La mitocondria de la audiencia se revela, y todos se convierten en una repulsiva, masa naranja. Ahora, ¿qué es todo esto de la mitocondria? Pues en este juego las Evas son múltiples encarnaciones, mujeres que han perdido el control y la conciencia, sucumbida por las Evas que invaden las mitocondrias, que son una parte de casi todas las células, que tenemos los humanos. En palabras simples, el título lo explica todo, las Evas son un parásito, con poderes especiales. La meta de las Evas es matar y erradicar, a toda la humanidad del planeta, para producir a organismos superiores, que tienen la habilidad de controlar y manipular su propio ADN. Más adelante se revela que Melissa, quiere dar a luz al ser definitivo, el pináculo de los Evas, una pieza importante para la destrucción de la humanidad. Melissa termina muriendo, pero la criatura nace, y toma el rol de jefe final, dentro de un barco naval. Su apariencia inicial es hasta comédica, pero sus mutaciones son rápidas, y amenazantes. La única manera de destruir al ser definitivo, es con una explosión, y por suerte, Aya logra escapar. En un epílogo pacífico, Aya, su pareja e hijo, atienden otra ópera. El show es entretenido, pero de repente, algo ocurre con la mitocondria de Aya, sus ojos se ponen rojos, y ella logra controlar las células, de toda la audiencia. Y fin. Antes, hay una parte donde Eva le dice algo confuso, a Aya, mientras más usas esos poderes, más te conviertes como yo. En este final, Aya perdió el control. El juego tiene un final alterno que obtienes, en el nuevo juego Plus, pero muchos debaten que estos finales, no son canónicos, ya que contradicen los eventos, de Parasite Eve 2 y 3. Baldis Basics, se basa en los clásicos juegos educativos, de los noventas, con un toque de horror. Tú eres un estudiante en una escuela, donde el propietario y profesor, es el mítico Baldi. Al estilo Slenderman, debes sobrevivir, y recolectar 7 cuadernos, para escapar de la escuela. La historia del juego se resume, en que a tu amigo se le olvidaron sus cuadernos, y tienes que ir a la escuela por ellos, hasta que el antagónico Baldi, te hace la vida un infierno. Hay varios finales, el primero ocurre si escapas la escuela, después de responder unos problemas, matemáticos mal. Baldi te detendrá, y te dirá que vayas a su oficina, y verás una versión distorsionada de él, en su habitación, también habrá una imagen deformada, de un hombre real. Escuchará su voz, donde él te ruega que destruyas el juego, porque si no terminarás como él. Para celebrar el aniversario, se lanzó una versión actualizada, fiesta de cumpleaños. El final incluye pasteles, y personajes flotando, clones de Baldi, y una pizarra que dice, wow, eres inteligente. En este caso no importa explicar los finales, más bien, el mensaje del juego en sí. Baldi's Basics no se toma a sí mismo en serio, el juego carece una historia, no busca ser profundo, de hecho es una burla hacia esos juegos, que tienen historias complejas. Se burla de la gente que crea teorías, para intentar explicarlo, es un juego simple que se hizo en tres días, para entretenerte, no hay mucho más que ver. Desde que fue creado por el artista, Trevor Henderson, Siren Head ha estado en internet por años, y se ha convertido parte del ciber folclore, una criatura alta y carnosa, cuya cabeza es un poste con dos altavoces adjuntos, usualmente anda por zonas arboladas, emitiendo sonidos escalofriantes, a veces son reportes de radio distorsionados, o trozos erráticos de música, incluso, gente asustada gritando por ayuda. El personaje ha recibido docenas de aventuras, que en general se mantienen minimalistas, pero Siren Head Retribution, es una de las obras más ambiciosas, con gráficos detallados, y una historia completa. Tú tomarás el rol de un mecánico, en lo que iba a ser un día de mantenimiento rutinario, pero el viaje a través de un bosque, es interrumpido, por la criatura malvada, y con mucho coraje, tendrás que hallar una manera de escapar. La criatura es un misterio, no se sabe cuál es su propósito, pero al ser un depredador monstruoso, parece que su único objetivo es matar, y manipular los pensamientos de las víctimas, que lo escuchan. Siren Head Retribution tiene múltiples finales, la mayoría obtendrá uno, que requiere reparar un carro, tú te montas en él, y el mecánico explica que no sabe, cuánto tiempo lleva conduciendo, pero está en busca de la civilización, para escapar del ser. Por desgracia perece. Para el segundo final, necesitas una pieza adicional de reparación, supongo que es el turbo para más velocidad, el mecánico es exitoso en su escape, y le toma un rato para dejar de escuchar, las sirenas o bocinas. Él se acerca a la población, pero este final no es tan bueno como parece, ya que el hombre queda traumado por la eternidad, sus amigos muertos, y hay indicios de que Siren Head aún lo sigue, quién sabe si escapa de verdad. Los dos cierres son oscuros, pero hay una conclusión más, que es alegre. El final secreto es épico, ya que tienes que hacer todos los pasos, más llevar a un gnomo. El mecánico explica que el gnomo es su mejor amigo, el gnomo es amor, el gnomo es vida. Siren Head empieza a ser un Gangnam Style, el gnomo lo destruye, y el mecánico se va volando por los cielos, por fin está en paz. Una de las últimas entregas principales de Silent Hill fue Homecoming, y aquí tú serás Alex Shepard, un hombre que está regresando a su hogar, supuestamente del servicio militar, al pueblo tranquilo de Shepard's Glen, vecino de Silent Hill. Él llega a casa solo para darse cuenta, que su hermanito Josh y su padre han desaparecido. Él encuentra a su madre en un estado de catatonia, y descubre que otros en el pueblo se han desvanecido, sin dejar rastro, así que inicia su odisea infernal, a través de las calles neblinosas, infestadas de monstruos, para rescatar a su pequeño hermano. Alex descubre las causas, detrás de todos los eventos inusuales, y los secretos raros, del pueblo vecino de Silent Hill. En un punto encuentras a tu padre, que te revela que nunca fuiste un soldado, y has estado en un hospital psiquiátrico, desde que un tal accidente ocurrió. Más adelante, en un giro sorprendente, se revela que ocurrió realmente con Josh. Cuando Alex era más joven, él tuvo un forcejeo con su hermano, y mientras peleaban Josh, accidentalmente cayó en un lago, y se ahogó. Al ser incapaz de aceptar la muerte de Josh, Alex terminó enviado en el hospital psiquiátrico. Los eventos y acciones que vayas tomando en la aventura, van a influir en el final que recibirás. En el final sonrisa, tenido como el bueno, Alex vence al jefe final, y se disculpa con Josh, antes de reunirse con Ellie, una amiga de la escuela secundaria. Parece que Alex termina superando, toda la culpabilidad. En el final agua, tu padre te ahoga. En el malvado final juicio, te conviertes en bogeyman, un monstruo que básicamente es el pyramid head, de este Silent Hill. Para obtener el final ovni, es obligatorio salvar al policía James Wheeler, y verás como los marcianitos te llevan, y aparece el oficial superviviente. Sin embargo, el final más curioso, es el de cuidados intensivos, donde Alex despierta en un hospital psiquiátrico, amarrado a una mesa. Parado cerca de él, hay un hombre, que suena muy similar a James Wheeler. Hay otro hombre que se parece mucho, al padre de Alex. En este final, nada fue real, todo fue un sueño, si se podría decir, Alex es el paciente de la habitación 206. Cabe recalcar que ningún final es definitivo, es tu elección propia decidir, cuál es el final real. Para los que toman el final del hospital, como el verídico, hay varias pruebas de esto, a través de la aventura, particularmente la habitación 206, como una carta que menciona la habitación, y una lobotomía, o el hecho de que Josh murió a las 2 y 6 AM, o que este número es la respuesta, a un acertijo. Varios consideran los otros finales, como Alex entrando a nuevos niveles de delirio, con razón casi todo el juego se siente, como un sueño. Curiosamente, Silent Hill 1 tiene un final, donde todo es un delirio, o qué tal Shattered Memories, donde la trama solo es una fantasía hecha, por la hija del protagonista Harry, y Harry murió en un accidente automovilístico, 18 años atrás. Bloodborne tiene 3 finales, pero solo uno muestra el verdadero fin, de la historia. En el final, inicios de la infancia, vemos al jugador transformado, en una criatura babosa, y una compañera a través de la aventura, la muñeca, te recoge y dice, y la pantalla se oscurece, ya que la manera para desbloquear este final, es tan complicada, muchos jugadores no lo presenciaron, y esos que si lo vieron, no entendían que Chamucos estaba pasando. Para desbloquear el final, debes encontrar 3 objetos especiales, consumirlos, y vencer al jefe final secreto, la presencia lunar. La presencia lunar es uno de los grandes, seres casi celestiales, con propósitos desconocidos. En la historia del juego, nadie sabe los motivos, de estas deidades cósmicas, simplemente son incomprensibles, para un mortal. Sin embargo, parece que los grandes, no pueden coexistir, porque la presencia lunar, quiere ver muerta, a la nodriza de Mergo, y para llegar a ella, tienes que eliminar, a otros grandes, en el proceso. Así que llegas a la cinemática, con la presencia lunar, que intenta abrazarte, pero retrocede en horror. Esto es porque, al consumir los objetos especiales, tú te convertiste en un grande. Como la presencia lunar, quiere ser el grande definitivo, tienen un combate épico, sin embargo, si la vences de una vez por todas, te convertirás en el único grande existente, básicamente te conviertes en Dios, capaz de traer un futuro más brillante, y optimista. Este iba a ser un top 6, pero les dejo el siguiente como bonus, un caso peculiar. A simple vista, Echo the Dolphin, parece ser un juego adorable, de acción donde resuelves acertijos, completo con una banda sonora alegre, y visuales encantadores. Pero debajo de la superficie, literalmente, se esconde una trama sorpresivamente profunda, y compleja, que se podría resumir en, Echo buscando detener a una raza, alien malvada, los Vortex, que quieren robarse toda el agua de la tierra. Después de los pocos niveles iniciales, las cosas toman un giro oscuro, y terminan con Echo peleando contra la reina Vortex, dentro de una nave espacial. Sin embargo, esto es nada comparado a la secuela, que lleva todo a niveles más raros. En la conclusión del juego principal, tú eres capaz de seguir a la reina Vortex, hacia una máquina del tiempo que ella usa, amenazando con destruir el ecosistema global. La máquina del tiempo la lleva a la era prehistórica, donde ella es incapaz de gobernar, a las criaturas que residen ahí. Y esto sigue, porque en vez de destruirla, Echo también usa la máquina del tiempo, y viaja al pasado, antes de que los Atlantes, fueron borrados de la tierra. Un epílogo revela que Echo desapareció en el tiempo, y jamás se supo de él. Los desarrolladores planeaban hacer una secuela, que cerraría la trilogía, pero jamás pudieron por problemas de derechos de autor. Es muy frustrante, porque hay indicios de que en el juego, Echo sabía que todo esto pasaría, y viajó por el tiempo con un plan, específico en su mente. El caso de la aventura Yumeniki, o en español Diario de Sueños, es curioso, ya que el juego no tiene una trama o diálogos, y casi todo el juego entero queda a tu interpretación. Seguirás los pasos de una chica, llamada Madotsuki, y los sueños que tiene. El objetivo es recolectar 24 huevos, llamados efectos, y una vez los obtienes, deberás regresar al nexo, la primera habitación del mundo de sueños, el punto central. Madotsuki abandona el mundo de sueños, y se pincha a sí misma, para despertarse. Ella explora su habitación, y encuentra unas escaleras que aparecieron en su balcón, sobre la barandilla. Madotsuki sube las escaleras, salta del balcón hacia el vacío, y la pantalla se oscurece. Dos medusas de su mundo de sueños, se aproximan mientras los créditos aparecen. Fin. Dependiendo de cómo lo mires, parece ser un final muy trágico y oscuro, pero las pistas indican algo más. Aparentemente este mundo real del final, solo es otra capa de los múltiples mundos, de sueños en la aventura. Esto explicaría por qué los ojos de Madotsuki, siempre están cerrados, cómo estas escaleras aparecen mágicamente, en el balcón, y por qué las medusas reaparecen. De hecho el manga oficial, soporta esto, ya que un personaje le dice a ella, que la única manera de despertarse de verdad, es quitándose su propia vida. Además el remake 3D de Yumeniki, interpreta el final original, como un sueño dentro de un sueño, ya que el juego empieza con Madotsuki, saliendo de una tienda, observando la grotesca escena del evento previo, y despertando en shock. Pero por su ambigüedad, el final también puede ser algo mucho más siniestro, tal vez la escena concluyente, si ocurrió de verdad. The Suffering, el sufrimiento en español, empieza con Tork, el protagonista que nunca habla, siendo escoltado por el oficial Ernesto Álvarez, al corredor de la muerte, en una prisión dentro de una isla, de los Estados Unidos. Tork ha sido sentenciado a muerte, por quitarle la vida, a su ex esposa y dos hijos, a pesar de que el asegura verse desmayado, durante el incidente, y no poder recordar absolutamente nada. Por ahora normal, Tork es dejado en su celda, y de repente, un terremoto azota la prisión, y momentos después, todos los prisioneros mueren a manos de los malefactors, una raza de criaturas paranormales, que se manifiestan de todas las muertes que han ocurrido, en esta isla. Y están decididos a acabar con todo ser viviente. Al principio recibes una llamada de tu ex esposa difunta, Carmen. ¿Qué le dice a Tork que la isla es más que una prisión? Es un lugar que saca el mal de todos, hasta convertirlos en monstruos, y le recomienda escapar lo antes posible. Así empieza tu odisea de escapar a esta isla maldita, y descubrir qué diablos ha pasado con tu familia. A través del juego te encontrarás con todo tipo de espíritus malvados, como Dr. Killjoy, quien era un cirujano y psiquiatra que manejaba un manicomio, dentro de la isla en 1920, Hermes, que era el verdugo de la prisión por 27 años, antes de hacerse auto game over, y Horace, un prisionero que le quitó la vida a su esposa, y murió por silla eléctrica. Más adelante Tork tiene otra visión de Carmen, que explica por qué lo dejó. Tu sigues avanzando por los niveles del chamuco, teniendo pequeñas alucinaciones, venciendo a todo tipo de monstruos, y más visiones frecuentes con Carmen, que lentamente te va dando un trasfondo de todo. Ya por el final cuando Tork ha escapado la isla, y está en un muelle, aparece esta criatura gigante con una miniatura de Tork, saliendo de su estómago, y es tu deber vencerla. Por supuesto que lo logras, e inmediatamente por fin, se muestra de verdad, que ocurrió con tu familia. Cuando Tork llegó a casa, él escucha a su esposa gritando, y uno de dos pandilleros le quitó la vida a su esposa con un bate, mientras que el otro pandillero ahogó a su hijo más joven, y tiró a su hijo mayor por la ventana. Antes de irse, un pandillero dice algo que básicamente explica, que fueron enviados por el coronel Blackmore, un villano apenas mencionado en esta entrega, que resulta ser el antagonista principal de la secuela, de The Suffering. El juego cierra con el guardia costero, reconociendo a Tork, y explicando que su caso ha sido abierto de nuevo, y tendrá una revisión con un nuevo juicio, dando pistas de que Tork será un hombre inocente, y libre. Hay finales alternos, que son obtenidos dependiendo de las elecciones que vayas tomando, a través de la historia. En el final malo, Tork le quitó la vida a toda su familia, se transforma en un monstruo, y elimina al guardia costero, y se escapa hacia los bosques. En el final neutral, Tork tenía un argumento con su esposa, la empujó, y esto resultó en un accidente severo. El hijo mayor ve a su madre, ahoga a su hermanito, y salta de la ventana. Cuando el guardia costero llega, Tork lo deja inconsciente, y maneja el barco. Si algo queda claro de los finales de The Suffering, es que son insufribles. Outlast 2 no tiene nada que ver con el primero, así que si sabes cero del título original, no te debes preocupar. Outlast 2 sigue la historia de Blake, y Lynn Langerman, una pareja casada que investiga un desierto de Arizona, para descubrir la verdad, tras la misteriosa muerte, de una mujer. Solo tienes una cámara, para defenderte del culto hostil, de la aventura. Y en lo que avanza el juego, se revela que Blake tiene traumas, sin resolver, por la muerte de una amistad, de su infancia, Jessica Gray, que fue a la misma escuela católica que él. Así que además de tomar lugar en el presente, de Blake y Lynn, intentando sobrevivir al culto, la historia también muestra memorias de la infancia de Blake. El juego culmina, en dos revelaciones. Número 1, aprendemos como murió Jessica. Y 2, descubrimos que repentinamente Lynn se convierte, en una embarazada de 9 meses, y está por dar a luz, llevando a la conclusión de la historia. Lynn da a luz, el bebé nace, pero ella muere en el proceso. Noth, el líder del culto, le ordena a Blake, de matar a su hijo. Blake escapa del culto, y de ámbula a través, de una aldea con su bebé, cuando el sol explota, enviando a Blake, a otra escena retrospectiva. En su escuela católica de la infancia. Según varias personas, casi todo el juego, es una ilusión, ya que la corporación malvada del juego, tiene unas torres de radio instaladas, en el pueblo, que emiten señales que llevaron a todos a la locura, por lo que se cree que Blake está imaginándose, el embarazo de Lynn, al igual que la creencia de que el bebé, entre comillas, de Lynn, es el anticristo. En el Outlast original, la misma corporación malvada, hacía los experimentos, y de hecho, una serie de cómics, confirma una parte, de esta teoría. La única parte que sí se presume como real, es la explosión, que realmente fue una de las torres de radio, y no el sol. Al final, no se sabe si Blake vive o muere. Ahora expliquemos la muerte de Jessica, a través del juego, mediante las escenas retrospectivas, podemos ver a Jessica, incluyendo una donde se implica que, ella misma se hizo game over, pero, no queda claro si el padre Luther Milch, un pastor que es el antagonista principal, en estas escenas retrospectivas, tuvo que ver con la muerte de Jessica. El padre Luther Milch, le hizo cosas terribles a Jessica, tanto que no puedo mencionarlas, pero tampoco es necesario hacerlo. Y Blake fue un testigo, de todos esos eventos, reprimiendo esas memorias, que lo atormentaron, hasta el presente, debido a la culpabilidad, de no sentirse capaz, de ayudar. Ahora, si reproduces, las escenas retrospectivas, en orden inverso, parece que Luther Milch, le quitó la vida a Jessica, y lo hizo ver como un acto, autoinfligido. Si, casi nada de lo que ves en este juego, es lo que parece ser. Por encima de todo, The Forest es un juego sobre el amor, y la crianza. Es comprensible que la mayoría, no aprecie esto inicialmente, ya que su preocupación más grande, es sobrevivir. Pero en lo que The Forest progresa, una historia más profunda e inquietante, se hace aparente. La trama empieza con un padre, e hijo en un avión. Cuando de repente se estrella, en una península aislada, el protagonista Eric, aparentemente un experto silvestre, se despierta del accidente, para darse cuenta, que es el único superviviente, y su hijo Timmy, ha sido secuestrado, por un hombre misterioso, vestido de rojo. Lo que sigue, es una historia inquietante, de sobrevivir, los horrores caníbales, pero también rescatar a Timmy. Cuando por fin lo encuentras, te sentirás mal, al saber que él ya no está con vida. Aquí tienes dos opciones, ninguna es buena, y ambas se relacionan, con la temática, del juego. La opción más obvia, es traer a Timmy de vuelta, a la vida. Oculto de la península, está un laboratorio, que estudiaba, como unos artefactos antiguos, en la península, podían revivir a los muertos. Eventualmente encuentras a Timmy, dentro de uno de estos, artefactos, sin vida. Para revivirlo, Eric necesita de una muestra viviente, entre comillas, para hacer el intercambio, entre comillas. Pronto conoces a una chica mutante, llamada Megan, que también fue sujeto, de la resurrección. Fue el padre de Megan, el que secuestró a Timmy, al principio, planeando sacrificarlo, para revivir, a su hija. Megan choca un avión de juguete, y apunta hacia ti. Ella convulsiona, y se transforma, en una criatura mutante hostil, que aparentemente, es uno de los efectos secundarios, de ser revivido. Tras vencerla, Eric intenta usar su cuerpo, para revivir a Timmy, pero no sirve, ya que ella pereció. Después de más exploración, a través de los laboratorios, encuentras un elevador, que te lleva, a un centro de comandos, donde hay un obelisco, que puede ser usado, para derribar aviones. Uno de ellos, contiene varios niños, o candidatos, para hacer el sacrificio. El protagonista, cede a las maldades, para revivir a su hijo, y Eric y Timmy, logran escapar la península. Pero, un año después, en una entrevista de televisión, queda claro, que la resurrección, vino con, consecuencias. En media entrevista, Timmy convulsiona, de la misma manera que Megan, antes de su mutación. La experiencia de la isla, literalmente cambiará la vida, por siempre, atormentándolos, de formas que apenas, están empezando, a descubrir. Años después, Daforest muestra a Timmy, como un joven adulto, ya al borde de mutarse, y consumido por las memorias, de la península. En su habitación, hay botellas de medicina, y notas en las paredes, una con el dibujo del artefacto, en que él estaba atrapado. Hay otro final menos dramático, donde no revives a Timmy, y acabas con este ciclo de violencia, infinita. Pues sí, tienes que elegir entre dos finales malos, aceptas que tu hijo no revivirá, y terminas con el ciclo perverso, o lo perpetúas al egoístamente destruir, otra familia, queda a tu elección. Empiezas a jugar Condemned Criminal Origins, y el protagonista Ethan Thomas, agente de una sucursal del FBI, llega a una escena de asesinato. Él y sus compañeros oficiales entran, a un edificio abandonado, rodeado por psicópatas y criminales. La escena de crimen que investigan, es de una mujer joven, ella está en el suelo con heridas de estrangulación, sentada a través de una mesa con un maniquí masculino. Ethan, junto a sus compañeros, aseguran que el acto seguramente fue cometido, por el fabricante de fósforos, un asesino serial que Ethan ha estado, investigando. Después de que recolectan evidencia de la escena, uno de los oficiales huele humo de cigarro. Creyendo que el humo viene del sospechoso, ellos deciden separarse, e ir en busca de él. Mientras buscan al sospechoso, Ethan intenta activar la energía, de una caja eléctrica, pero es electrocutado, y cae al suelo, causando que pierda el arma de sus manos. Un hombre escondido en las sombras, la toma y escapa. Ethan logra seguir al hombre, en una pequeña habitación sin salida, donde el hombre sostiene a Ethan a mano armada, y le dice que tienen metas similares. Luego ocurre esto. Ethan despierta en su apartamento, con un amigo de su padre, Malcolm Van Horn. Malcolm le advierte a Ethan que es buscado, por las muertes de dos oficiales, que fueron disparados con su arma. Ethan está determinado en probar su inocencia, aunque parece que lentamente está perdiendo la cordura, ya que a través del juego él sufre, varias visiones horroríficas. Todo mientras está forzado a pelear hasta la muerte, por defensa propia, contra vagabundos y vagabundas, que inexplicablemente se han vuelto locos. Ethan aprende que el asesino está interesado en su carrera, como agente de la sucursal del FBI. Más tarde, él encuentra el cuerpo del fabricante de fósforos, asesinado por su propio modus operandi, en una antigua tienda. Él presume que el hombre en la escena de crimen original, referido en el juego como Asesino Serial X, es el culpable, y que él está intentando matar a los asesinos seriales, que Ethan está buscando. Ethan busca al que cree que será la próxima víctima de X, un asesino serial llamado El Torturador. Ethan ubica al torturador y al asesino serial X, en un huerto de manzanas abandonado, en el pueblo rural de Briar. Poco antes de encontrar al torturador en la casa de granja, Ethan es atacado por una criatura extraña, humanoide. Ethan mata a la criatura y continúa su investigación. Él busca a través de la granja, donde eventualmente encuentra al torturador sin vida, también asesinado por su propio modus operandi. Pronto, Ethan encuentra al asesino misterioso, que revela ser Leland Van Horn, el sobrino de Malcolm Van Horn. Malcolm llega y derriba a Ethan con una pala, para prevenir que lastime a Leland, pero Leland procede a derribar a Malcolm. Mientras Leland piensa en todas las maneras que puede matar a Ethan, Ethan nota a otra criatura humanoide, escondida en las vigas. Esta criatura es conocida como el odio, y se identifica como la fuente de la locura, que está destruyendo la metro ciudad. Malcolm salta encima de Leland por detrás, y exitosamente lo detiene en el suelo. Ethan logra librarse a sí mismo, y Malcolm le dice que mate al odio, diciendo que es la causa de la locura de Leland. Ethan sigue al odio mientras intenta escapar, y eventualmente lo arrincone en una granja, donde lo termina matando. Mientras Malcolm lleva a Ethan a su casa, Ethan descubre que Leland sigue vivo, y está en la cajuela del automóvil. Malcolm todavía cree que Leland puede ser rescatado de la influencia del odio, pero Ethan no cree eso y está furioso por la revelación. Cuando Ethan abre la cajuela, él recibe la opción de dispararle a Leland, que está atado. Si decide no dispararle a Leland, Leland sacará su propia arma, y se hará un auto game over. Poco después, Ethan y su compañera policial Rosa, están teniendo una conversación, en un comedor, cuando Rosa le avisa que tiene un micrófono, y el FBI está investigando a Ethan, mientras revela que todavía confía en él. Rosa abandona el comedor, y Ethan va al baño, mientras está ahí. Su boca se deforma y se abre justo como la boca del odio, antes de que el juego tiene un abrupto final. Queda claro que los eventos que han ocurrido, afectaron negativamente a Ethan, y aún prevalecen. La maldad de Leland era provocada por el odio, y el odio solo es un resultado del fenómeno misterioso, que está volviendo locos a todos en la metro ciudad. Esa es la conclusión, y la secuela que toma 11 meses después de la primera entrega, va revelando como un culto usa poderes sónicos, para influir y controlar negativamente, a la humanidad. Incluso Rosa teoriza que este culto secreto, es la fuente de todos los crímenes, guerras, y odio en la humanidad. Así que ahí lo tienes, un resumen de uno de los juegos de miedo, más increíbles de la historia, de nada. ¿Tendrás el rol de un trabajador minorista, en Night of the Consumers? Tú, el empleado, debes almacenar los estantes antes de que tu turno, se acabe, y satisfacer a los clientes, dentro de un plazo de tiempo limitado. La aventura comienza en la habitación de empleados, donde tienes una conversación incómoda con el gerente, en la que describe tu trabajo, cómo comportarte, y las consecuencias de ser un mal trabajador. Él te explica cómo su reputación depende, de tu buen trabajo, no puedes verte mal delante de los empleados, y si lo haces mal, él sin duda escuchará las quejas. El gerente te habla sobre Jimmy, que te va a asistir de aquí en adelante. El gerente se va, tú pones tu mochila en el armario, y luego... Irónico que vomita al lado del letrero, de higiene de cinco estrellas. Él explica por qué deja su posición, te deja sus notas y también unos cuantos consejos. Si haces el trabajo incorrectamente, la tienda va a cerrar, o los clientes insatisfechos gritarán que quieren hablar con el gerente. El gerente romperá tu cuello y gritará, despedido. Haz el trabajo bien, y serás felicitado siendo un candidato de empleado del mes. Ese es el final, pero no te emociones por ser un candidato para empleado del mes, porque hay secretos oscuros debajo de la superficie. ¿Recuerdas la nota de Jimmy el que dejó su trabajo? Pues en una parte sale, Lester es la mascota del gerente. Lester es el mismo que sale en el tablero de anuncios. Empleado del mes, por su sobresaliente compromiso y asistencia, eso está genial. Sin embargo, Lester está desaparecido. Investiga un poco y te toparás con esta pared, desmoronándose, que puedes terminar de romper. En ella hay restos humanos, tallados que cuentan a 90 días, y escrituras que dicen no confíen en el gerente. ¿Qué significa todo esto? Pues te daré la explicación más fácil de asumir. Es casi seguro que esos huesos le pertenecen a Lester. El gerente usa a sus buenos empleados para reemplazarlos con otros. Esos que obtienen empleado del mes, y los encierren estas habitaciones solo para reemplazarlos con otros empleados. De hecho, el gerente se refiere a ti como un espécimen, cuya definición literalmente es un animal usado para un estudio. Con las noticias del final de que el gerente te considera un candidato para empleado del mes, es posible que tú sufras el mismo destino trágico. Es posible que todo esto sea un experimento malvado, donde ponen a los empleados a situaciones estresantes, una simulación si se podría decir. Hay pistas como estas latas de sopa para perros, una dice, tú estás atrapado, inconsistencias como comida de perro para gatos, cubetas de pintura, a una le falta la té, así que dice dolor, o qué tal estos artículos de limpieza, mátalos ya, tú eres un perdedor, estás desperdiciando tu vida, vete de aquí. Algo está claro, los empleados están siendo sujetos a pruebas, y si no te largas de este supermercado, terminarás igual que Lester. Metro Metro Metro, son tres juegos, uno de 2010, 2013, y 2019. La trilogía es de las aventuras FPS, más únicas que he jugado, y su inquietante historia es tan interesante, como rara. Los primeros dos juegos están remasterizados, y te incentivaré a probar esta serie, explicándote el confuso final del primero, Metro 2033. En 2013, la guerra nuclear devastó a la Tierra, quitando la vida de miles de millones, entre las naciones afectadas está Rusia, incluyendo el ahora aislado yermo de Moscú. Unos cuantos supervivientes lograron esconderse, en las estaciones de Metro, salvando partes de repuesto, y creciendo champiñones, para tener una fuente, de comida. Animales tales como las ratas o osos, se han mutado en monstruos horroríficos, científicos, mientras que el aire en varias zonas, se ha puesto muy radiactivo, e imposible de sobrevivir, sin una máscara antigas. Hay una guerra constante, entre los estalinistas, y nazis, mientras que los bandidos oportunistas, toman rehenes, y roban suministros, en los metrotúneles. Los Rangers, emergen como una fuerza neutral, para mantener la paz, dentro del metro. Ya por 2033, la estación del norte BDNJ, ahora llamada exhibición, es atacada por criaturas misteriosas, llamadas los oscuros. Un ranger elite llamado Hunter, solicita la ayuda de un superviviente, de 24 años, llamado Artyom, el hijo adoptado del comandante, de la estación. Antes de irse para rastrear, a los oscuros, Hunter le da a Artyom, sus placas de identificación, y le dice que se las presente, a sus superiores, en Polis, la capital entre comillas, del metro. Al siguiente día, Artyom se registra, como un guardia, para una caravana, que va en camino a Riga, la estación vecina. En el camino, el equipo es incapacitado, por un ataque psíquico, pero Artyom no se ve afectado. Después de que la caravana, llega a un sitio seguro, Artyom conoce a Bourbon, un contrabandista, que ofrece llevarlo a Polis. Los dos hacen su camino, a través de varias estaciones, y túneles, e incluso pasan a través, de la superficie, del mismísimo Moscú, antes de que Bourbon, es asesinado, por bandidos. Luego, un viajero llamado Khan, rescata a Artyom. Después de escoltar a Artyom, a través de túneles, embrujados, y una estación involucrada, en una batalla, Khan le ordena a Artyom, a encontrarse con su contacto, Andrew el Herrero, que vive bajo el control, de la línea roja, un régimen estalinista. Con la ayuda de Andrew, Artyom se escabulle, y escapa el territorio, de la línea roja, pero posteriormente, es capturado, por sus enemigos, el cuarto Rage. Artyom es rescatado, de una ejecución, por dos Rangers, Pavel y Ulman, antes de que Pavel, eventualmente muere, escoltando a Artyom, fuera del territorio Rage. Ahora viajando solitario, Artyom se topa, con un grupo de supervivientes, que están intentando, detener a una horda mutante, de llegar a Polis. Aunque fracasan, Artyom logra rescatar, a un chico joven, antes de escapar, y los defensores, ayudan a Artyom, en llegar, a la superficie. Ahí él, se reúne con Ulman, que lo lleva a conocer a Miller, el coronel de los Rangers, en Polis. El consejo de gobierno, de Polis últimamente, se rehúsen a ayudar, a exhibición. Pero Miller, le dice a Artyom, su plan de respaldo, sobre un silo, con un misil, conocido como D6, que puede destruir, la colmena de los oscuros, en los jardines botánicos. Para encontrar una manera, de llegar hacia D6, Miller le dice a Artyom, que se reencuentren, en la librería, del estado de Moscú, para buscar un mapa. Mientras hace su camino, a la librería, Artyom se ve forzado, a continuar solo, mientras evita, a mutantes. El eventualmente, encuentra un mapa, y escapa con la ayuda, de Miller y Ulman. Ellos reclutan a Artyom, como un Ranger, que se une a la operación, de ubicar y reactivar, el centro de comandos, de D6. Son exitosos en ello, y luego Artyom y Miller, escalan la torre, o estanquino, para instalar un sistema de guía, por láser. Pronto, Artyom experimenta, una alucinación vívida, inducida por un oscuro. Después de la alucinación, hay dos finales, dependiendo de las elecciones, que hayas tomado a través, del juego. En el final canon, Artyom permite, que los misiles, sean disparados, destruyendo a los oscuros. Un final alterno, le da a Artyom, la elección, de destruir, el sistema guía, de láser, citando una realización, increíble. de la alucinación, de la alucinación, He can stop He can stop He want peace At the time I couldn't say what had made me spare the Dark Ones But I came to realize that the strange visions that haunted my journey Were their attempts to reach out to us I don't know if I was the first to communicate with them But I will not be the last They are among us now In the future Our future Este final solo esta disponible si haces actos compasivos Tales como ayudar a humanos y no huir de los oscuros en varias alucinaciones Pues si, este final revela que los oscuros no son malos Tan solo buscan formar una alianza con los humanos Y su única forma de comunicación es mediante telepatía Lo que por desgracia afecta negativamente las mentes humanas Hay una excepción Si alguien tiene comunicación con un oscuro cuando es un niño No serán impactados por la telepatía Y Artyom es el único que estuvo en contacto con un oscuro cuando era más joven Es en los próximos juegos de metro donde aprendes más sobre esta raza pacifista Poppy Playtime es un juego de horror con acertijos donde controlas a un protagonista sin nombre Atravesando una fábrica misteriosa con este dispositivo llamado GrabPack Repleto de una sensación de nostalgia mística y el constante miedo de paranoia Este título indie episodico ha cautivado el planeta y apenas va por el primero Ahora con la historia y su final Diez años antes de los eventos del juego Todos los empleados de la fábrica de juguetes de Playtime Co. desaparecieron misteriosamente En el presente Tú, un ex empleado de Playtime Recibes una carta de aparentemente Tus antiguos compañeros que siguen atrapados en la fábrica Y te piden que encuentres la flor Tú te abrirás paso a través de la fábrica Resolviendo puzles mientras eres acechado por Hoggy Woggy Uno de los juguetes de Playtime a gran escala A lo largo de todo el capítulo hay escondidas cintas VHS que desvelan parte de la historia del juego Tras resolver un rompecabezas que te devolvería a la sala de inicio Eres perseguido por Hoggy Woggy El cual aparece como una versión monstruosa Con dientes afilados Pero logras escapar a través de un sistema de conductos Sin embargo, pronto llega a un callejón sin salida Y aquí debes actuar Así que tiras una caja sobre el muñeco La cual aplasta su cabeza y hace que se caiga al vacío Aparentemente matándolo Curioso que cuando choca saca sangre Finalmente luego de atravesar la sala Y eliminar al muñeco monstruoso El jugador llega a la flor Que es la entrada a un largo pasillo que le lleva Hasta una vitrina donde yace encerrada Amapola Que es Poppy en inglés Esa era la flor que se referían Poppy, una muñeca de alta tecnología Que puede actuar como una persona normal Tú abres la vitrina y liberas a la muñeca Finalizando el primer capítulo Hay teorías sobre qué puede significar todo Claramente los empleados siguen atrapados en la fábrica Hay pistas de que Hoggy Woggy te ha estado siguiendo Y observando en todo momento Desde que empezaste Y la sangre indica que es un ser mortal El final es ambiguo a propósito Y no recibiremos respuestas absolutas Hasta la llegada del ya confirmado Episodio 2 Empezaremos con uno de los juegos más importantes De mi infancia Que no se centra en el horror Pero tiene tintes muy inquietantes El clásico de combate vehicular Para Playstation 2 Twisted Metal Black La base de la historia es similar A los otros juegos en la serie El malvado Calypso tiene un concurso vehicular Llamado Twisted Metal Donde varios personajes compiten En arriesgar sus vidas Para reclamar la recompensa del torneo Que es que cualquier deseo sea concedido Sin importar cuán difícil sea O cuanta rareza tenga Aunque Calypso tiende a ser muy malévolo Y suele ser tramposo Aplicando la frase de Cuidado con lo que deseas Los personajes cuyos deseos Son malévolos Que son casi todos Ven sus deseos concedidos Sin un truco o chiste malvado Mientras que esos que buscan finales más nobles Por ejemplo el agente Stone Conductor de Outlaw Descubre que Calypso usualmente Tiene la última risa Analizaremos los finales de cada conductor Y como terminaron El agente Stone Conductor de Outlaw Desea regresar al pasado Para deshacer Un horrible error Que atormenta su vida Al trabajar con la ley Tenía la tarea de eliminar A un hombre peligroso Y fue exitoso en ello Pero su mente estaba nublada En el momento Y terminó eliminando A una pequeña familia Al final Él tiene otra oportunidad De deshacer el error Pero ocurre esto Mr. Grimm desea ejercer venganza En el hombre que lo convirtió En un monstruo Y le puso ese esqueleto encima Al final Es exitoso en su venganza John Doe Conductor de Roadkill Desea superar la amnesia Y recordar su pasado Al final Él recordó que fue un agente del FBI Un héroe que salvó la vida De muchas personas Pero sufrió daño cerebral En el acto Sin embargo Para su mala suerte Calypso es el número 2 En la lista De los 10 más buscados Del FBI Así que el agente del FBI No puede existir Bloody Mary Conductora de Spectre Desea salir de la soledad Y encontrar el amor verdadero Al final Calypso le presenta Al amor de su vida Pero ocurre algo dramático Dolphace Conductora de Darkseid Desea escapar la máscara Al final Ella pudo vengarse Del hombre que le puso Esa máscara Pero últimamente decide Que prefiere quedarse Con la máscara Le gusta más Su nueva cara Que no llora Y no tiene expresiones De miedo Y se verá igual Incluso si ella Envejece por dentro Raven Conductora de Shadow Desea devolverle el favor A los bravucones De secundaria Que arruinaron su vida Al final Ella obtiene Unos muñecos Vudú De los bravucones Y puede hacer Lo que desee Con ellos Needlescain Conductor de Sweet Tooth Desea obtener El antídoto a la maldición Que lo atormenta Una maldición Que está en su máscara Y provoca Una llama eterna En su cráneo Que le da Un dolor de cabeza Imparable Al final Él decide No tomar el antídoto Y procede A eliminar a Calypso Para salir a las calles Y continuar Desatando El mal puro Billy Ray Stilwell Conductor de Junkyard Dog Desea vengarse Del hombre Que le arrebató Todo Al final Es exitoso En su venganza De la manera Más creativamente Posible El predicador Conductor de Brimstone Desea purgar El demonio Que se hospeda Dentro de él Y encontrar La salvación Este demonio Lo empujó A cometer Actos malvados Y al final Calypso Le revela La verdad No hay Ningún demonio Es su propiamente Trastornada Él está Completamente Loco Y en su cabeza Hay solo Una salida Sin cara Conductor De Crazy 8 Desea Vengarse Del hombre Que le destruyó La cara Al final Por supuesto Tiene la libertad De venganza Pura Hay unos cuantos Personajes Desbloqueables Y jefes Con más historias Pero quería ofrecerte Un poco de conocimiento Sobre Twisted Metal Black Una joya clásica Que me dio mucho miedo Durante mis años tempranos Meses atrás Probé este juego Llamado Iron Long Que fue una sorpresa Indie De puro miedo Genuino Lo curioso Es que los eventos Recientes Del submarino Que todos habrán Escuchado Hicieron que este juego Resurgiera A la popularidad Así que es momento Perfecto Para que conozcas La historia Detrás de él Además recibió Una actualización Que agrega Más información En un futuro Donde la humanidad Ha colonizado El espacio Un evento Conocido Como el Rapto silencioso Causó que Todas las estrellas Y planetas habitables En el universo Desaparecieran Inexplicablemente Dejando solo A los individuos A bordo De estaciones Espaciales O naves espaciales Con vida Para asegurar La supervivencia De la humanidad La consolidación De hierro Por sus siglas COI En inglés Inició una expedición Hacia AT5 Una luna desolada Que recientemente Ha formado Un océano Expansivo De sangre humana Y se cree Que aquí Se esconden Recursos Vitales Que son Desesperadamente Requeridos Para asegurar La supervivencia De la humanidad El protagonista Es enviado Para navegar El fondo Del océano De sangre En un pequeño Submarino Llamado SM-13 Apodado El pulmón De acero Para verificar La existencia De los recursos Debido a la presión Y profundidad Del océano La escotilla Principal Termina sellada Por completo Las ventanas Del submarino Fueron bloqueadas Por metal Y se pierden Comunicaciones Poco después De sumergirse El jugador Tiene la promesa De libertad Absoluta Después de que Regrese A la superficie Pero una nota Dejada por un Ocupante previo Advierte que Este no será El caso Esta no es Una expedición Es una ejecución Cuando te ponen Aquí Ellos no quieren Que regreses E incluso Si regresas Y ellos Mantienen sus Promesas Que libertad Te espera A ti Unas cuantas Naves moribundas En un mar De estrellas Difuntas Repito Tu tomarás Control Del pulmón De acero Un submarino Pequeño Pero resistente Mientras navegas A través De las fosas Peligrosas Y cuevas Angostas Usando la cámara Del submarino Podrás capturar Fotografías De puntos De puntos De interés Esparcidos Alrededor Del mapa Sin embargo Las fotografías Se hacen Cada vez Más Inusuales Con características Tales como Plantas Creciendo Formaciones De roca Que desafían La lógica Esqueletos Enormes No identificados Y estructuras Artificiales Que se asemejan A fachadas De edificios El jugador También debe Controlar Un incendio Que se desate En la parte De atrás Del submarino Mientras El pulmón De acero Se acerca Más A un punto De interés Que es Un orbe De luz El buque Empieza A temblar Ferozmente En otro Punto El jugador Captura El ojo De una Colosal Criatura De mar No identificada Que después Ataca El pulmón De acero Provocando Una fuga Severa Después De llegar Al punto De interés Final Mientras El jugador Intenta Alcanzar Los controles De la cámara Una criatura Ataca Al submarino Terminando El juego Y devolviéndonos A la pantalla Titular Una entrada De texto Post créditos Revela Que no existe Un método Para recuperar Los restos O las fotografías Del submarino Destruido Así que Nuestra misión Últimamente Fue En vano A pesar De esto La entrada Se mantiene Optimista Asegurando Que la humanidad Encontrará Una solución Al rapto silencioso En alguna parte Del universo Es un final Lugubre Pero al menos Ahora conoces La historia Completa De un juego Que parece No tener trama En primer lugar Siren Siren Es un clásico Enorme De la era De Playstation 2 Con una historia Tan curiosa Que es imperdible La historia De Siren Es contada A través De las perspectivas Alternas De 10 supervivientes De un desastre Natural En el pueblo Japonés Hanuda En 2003 Estos eventos No se presentan En orden Cronológico Y se centran Más En los esfuerzos Según el punto De vista De cada personaje De escapar El pueblo Y encontrar Respuestas Sobre que ocurrió En los 3 días Después Que siguieron Al desastre Inicialmente Se presenta Como un simple Desastre natural De terremoto Pero rápidamente Se muestra Que es más extraño Y tiene muy poco De natural La mayoría De la población Se ha infectado De una aflicción Desconocida Que aparentemente Daña Las funciones Cognitivas Severamente Causando Que sangren De los ojos Sean violentamente Hostiles Solo con ver A cualquiera Que no esté Infectado Y aparentemente Son inmortales Capaces De sanar De cualquier lesión Sin importar Cuán grave sea En un plazo De tiempo corto Todos los recursos Naturales De agua Y la lluvia En el pueblo Han sido Reemplazadas Por un líquido Extraño Referido Como el agua Roja Y el pueblo Que previamente Estaba ubicado En una región Montañosa Se convirtió En una isla Rodeada Por todos lados Por un océano Del agua Roja Sin ningún Tipo de tierra Visible Además Múltiples secciones Del pueblo Parecen haber Sido reemplazadas Con versiones Pasadas De sí mismas Con edificios Que fueron destruidos Por derrumbes 27 años Antes Y fueron abandonados Por décadas Repentinamente Reaparecen Y reemplazan A sus contrapartes Más modernas En lo que progresa El juego Se revela Que Hanuda Que es una comunidad Fuertemente Aislacionista Debido a la persecución Religiosa Histórica Sigue una fe Sincrética Llamada La religión Mana Que incorpora Varias tradiciones Cristianas Y Shintoístas Las figuras Mayores De esta fe En particular La monja Hisa Koyao Estuvieron intentando Tener contacto Y apaciguar A su dios Datatsushi A través Del ritual De sacrificio Humano De una chica Llamada Miyako Kajiro Que ellos La consideraban Sagrada Por sus habilidades Psíquicas Cuando Kyo Yasuda Un forastero Del pueblo Que había visitado Para investigar Las historias De fantasmas Y leyendas urbanas Que leyó En internet Accidentalmente Se topa Con la ceremonia Miyako Que no quiere ser Víctima De este ritual Usa la distracción Temporal Que provee El forastero Para huir De la escena Y esto causa Que el ritual Fracase Es este fracaso Que crea El desastre Arrastrando al pueblo Entero A otro mundo Donde el espacio Y tiempo Están severamente Distorsionados La epónima Siren Sirena Del título Que se escucha Regularmente A través Del pueblo Es el llamado Del dios Datatsushi Convenciendo A los residentes De Hanuda En infectar A otros Y sumergirse En el océano De agua roja Para crear Una armada De súbditos Llamada Shibito Desde el inicio Hasta el final Los Shibito Construyen Un nido Para hospedar La forma Corpórea De Datatsushi Una vez Él sea invocado Al igual Que convertir A cualquier humano Restante En Hanuda A pesar De que Kyoka Es capaz De matar Al Datatsushi Al final De los tres Días La historia Concluye Con solo Uno de los Diez Personajes La estudiante De primaria Harumi Yomoda Escapando A los Hanuda Con vida Y regresando Al mundo Normal Si Harumi Es el único Ser humano En el pueblo Que no terminó Infectado De alguna manera Por el agua roja Silent Hill 4 Fue muy diferente Al resto De los títulos En la serie De hecho Es el primero Que toma lugar En otra parte Que no es Silent Hill La ciudad Ficticia De Ashfield Silent Hill 4 Es muy poco Recordado Pero tiene una historia Y final Demasiado interesante Como para no Conocerla El protagonista Es Henry Townshend Un residente De los apartamentos South Ashfield Heights Descrito como un hombre Promedio E introvertido Entrando a sus años 30 Henry se encuentra A sí mismo Encerrado En su apartamento Por 5 días Sin método De comunicación Con el mundo exterior Y teniendo pesadillas Recurrentes Poco tiempo después Aparece un agujero En la pared De su baño A través Del cual Entra A dimensiones Alternas El termina En una estación Metro abandonada Donde conoce A Cynthia Velasquez Una mujer Convencida De que está soñando Y que pronto Es asesinada Por un hombre Desconocido Despertando En su apartamento El escucha La confirmación En su radio De que ella De hecho Si está muerta En el mundo real Varios eventos Similares Se repiten Con las próximas Pocas personas Que Henry encuentra Jasper Gane Un hombre fascinado Con lo paranormal Y el culto De Silent Hill Andrew De Salvo Un ex empleado De un orfanato Que era manejado Por el culto Que acabo de mencionar ¿Quién es ese chico? ¿Y quién eres? El nombre es Walter Walter Sullivan Y Richard Braintree Un residente Del complejo De apartamentos Todas las muertes Tienen similitudes Y se conectan Al modus operandi Del asesino Serial difunto Walter Sullivan Henry encuentra Pedazos De un diario Que le pertenecen Al periodista Joseph Schreiber El ex habitante Del apartamento 302 De Henry Que estaba investigando La ola De asesinatos De Walter Él descubre Que Walter Es un huérfano Que fue manipulado En creer Que su madre biológica Estaba en el apartamento De Henry Este no es el caso Los padres De Walter Si vivieron En el apartamento 302 Mucho antes Pero ellos Se fueron del apartamento Y dejaron a Walter Abandonado De bebé En él En el presente Walter Se encuentra A sí mismo En un estado No muerto Donde intenta Hacer un ritual Con la meta De purificar El área Que requiere Que se cumplan 21 asesinatos Mientras Walter Se prepara Para eliminar A su víctima Número 20 Aileen Galvin Una manifestación Muy joven De él mismo Aparece Y lo detiene Aileen decide Unirse A Henry En encontrar Al periodista Joseph A la vez Ocurrencias Los paranormales Empiezan A manifestarse En el apartamento De Henry Los dos Eventualmente Encuentran Al fantasma De Joseph Quien les dice Que la única manera De escapar Es matando A Walter Y también Revela Que Henry Es la víctima Número 21 Intencionada Poco después De que Henry Obtiene El cordón Umbilical De Walter Que es requerido Para matarlo Aileen Deja a Henry Y regresa Al apartamento 302 Henry la sigue Y cuando la encuentra Ella está poseída Y apenas está Por caminar A una trampa letal Por supuesto Por supuesto Surge una batalla Final entre Henry Y Walter Hay cuatro finales Posibles Determinados Por el hecho De que Si Aileen Sobrevive O no Y la condición Del apartamento De Henry El final De 21 Sacramentos Mira a Walter Y su manifestación Muy joven En su apartamento Mientras La radio Revela Que Henry Y Aileen Murieron Además De otras personas En el final La muerte De Aileen Henry Despierta En su apartamento Y descubre Por la radio Que Aileen Murió En el final Madre Henry Escapa De su apartamento Y el complejo Y le lleva Flores A Aileen Que planea Regresar Al complejo De apartamentos Mientras tanto El apartamento 302 De Henry Está completamente Poseído El final Escape Empieza Similarmente Al final De madre Pero Aileen Soluciona Y encuentra Un nuevo lugar Para vivir Y el apartamento De Henry No está Poseído Este último Definitivamente Es El mejor Final De todos Amnesia El búnker Acaba de salir Y es la cuarta Entrega De la serie Que sigue A un soldado Francés Que está Atrapado En el búnker Titular Con un monstruo Y debe encontrar Una manera Para escapar Es el año 1916 Francia Inglaterra Están En medio De la primera Guerra mundial El soldado Francés Henry Clement Se dirige Al campo De batalla Para buscar A su amigo Augustin Lambert Que desapareció Durante una patrulla Henry encuentra Lambert Atrapado En un cráter Enorme El hace Que Lambert Tome agua fresca Del manantial Que encontró En el cráter Para intentar Revivirlo Y carga Lambert Hacia un sitio Más seguro Sin embargo Ellos son avistados Por los alemanes Y Henry Es golpeado Hasta quedar Inconsciente Debido a una Explosión De artillería Más tarde Henry se despierta Dentro de un Búnker Aparentemente Abandonado Sin memoria De cómo Terminó Aquí O quién Lo llevó Aquí Tras Explorar El laberinto Más Él Eventualmente Aprende Que una Bestia Desconocida Ha aparecido De la nada Y ha estado Aterrorizando Al búnker Matando A las Tropas Francesas Los oficiales Del búnker Fueron Los primeros En escapar Sellando La salida Para encerrar A la bestia Adentro Pero atrapando A los soldados Que no pudieron Escapar Henry Encuentra Un soldado Superviviente Que le instruye En cómo Encontrar Dinamita Y un detonador Para reabrir La salida Pero el soldado Es eliminado Por la bestia Poco después Sin ninguna Otra elección Henry Busca a través Del búnker Para encontrar Dinamita Durante Su búsqueda Él se topa Con más pistas Que dejaron Atrás Los soldados Y lentamente Empieza a conectar Los eventos Que llevaron A esta situación Tiempo Atrás La tropa Del búnker Descubrió Un túnel Subterráneo Que se remonta A los tiempos Romanos Ellos Empezaron A excavar El túnel Con la intención De usarlo Para hacer un ataque Sorpresa En territorio Alemán Pero unos cuantos Soldados Empezaron A sufrir Alucinaciones Y pesadillas Vividas Y sabotearon La excavación En un intento De sellar El túnel Los soldados Fueron sancionados Por la corte Marcial Pero la excavación Continuó Mientras tanto Henry y Lambert Apostaron Con tirar dados Para determinar Quien de ellos Dos Saldría Para hacer Patrulla Esa noche Henry Usó un truco Sucio Para causar Que Lambert Pierda Afligido Por la culpabilidad Cuando Lambert Fracasó En regresar Henry Abandonó El búnker En busca De su amigo Más tarde Después De la explosión De artillería Que dejó A Henry Inconsciente Lambert Trajo de vuelta Al herido Y comatoso Henry Aunque Extrañamente Lambert Estaba Completamente Ileso Más tarde Se revela Que el agua De manantial Que Lambert Bebió Se originaba De las ruinas Romanas Y estas Lentamente Provocaron Que él Se mutara Y lo llevaron A la locura Hasta que Él se transformó Por completo En la bestia Que acechó El búnker Y mató A sus Ex camaradas Henry 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 Eventualmente Es capaz De conseguir La dinamita Y el detonador Y destruye La salida Sin embargo En vez De abrir El túnel Henry Accidentalmente Cae más Profundo En las ruinas Romanas Donde Él tiene Un encuentro Final Con la bestia Y tiene Dos opciones Intentar Combatir A la bestia Y enviarla A un abismo Subterráneo O simplemente Huir Henry Eventualmente Regresa a la superficie Pero si Él fracasó En matar A la bestia Esta también Escapará Junto a él Y lo seguirá En ambos Finales Henry Cae En un Cráter De explosión En medio De la tierra De nadie Solo para que Después Una patrulla Alemana Empiece A aproximarse Dejando El destino De Henry Un misterio Total Considerando Cuán trágica Es toda Esta historia Asumo Que Henry Termina Muy mal Cry of Fear Originalmente Era un mod De Half Life 2 Pero era tan Bueno Que al final Se convirtió En su propio Proyecto Separado Que fue Lanzado El 22 De febrero De 2012 O en Mi cumpleaños La historia Empieza En una ciudad Oscura Y lúgubre En Suecia Con el protagonista Simon Henriksson Un joven Que despierta En un callejón Sin salida Poco después De que un carro Lo golpea Mientras Intentaba ayudar A un hombre Lastimado Tras despertar Simon Intenta regresar A su casa Pero unos monstruos Deformes Lo atacan Después De fracasar En llamar A la policía Simon Recibe un mensaje De un hombre Que le ruega Que lo ayude Cuando Simon Entra a un bloque De apartamentos Para investigar El encuentra Un hombre Sin vida En su propia Bañera Mientras Más Progresa Con el apartamento Lentamente Deteriorándose Más Un monstruo Lo ataca Con una motosierra Y se remueve La cabeza A sí mismo Tras ser vencido Haciendo que Simon Vomite Y se desmaye Simon Despierta Acerca De un misterioso Doctor Que le dice Que no puede Confiar En él Después De explorar La ciudad Y encarar Amenazas En el camino Él encuentra A Sophie Su amiga De la infancia E interés Amoroso En una azotea Simon Intenta confesar Su amor Pero ella Lo rechaza Y se hace Game over Al saltar Del edificio Un monstruo Conocido Como Carcass Aparece Dándole la elección A Simon De matarlo O huir Y regresar Al edificio Simon Continúa Su travesía Hacia su hogar Intentando Y fracasando En entrar A una estación Metro Ya que no tiene Un fusible Él va A una universidad Cercana Para obtener El fusible Sin embargo Unos monstruos Lo atacan Cuando Lo encuentra Simon Escapacia A la estación Esta vez Si entra Exitosamente Pero de nuevo Se encuentra Con el doctor Justo después De que eliminó A alguien Y lo sigue Pero su progreso Es bloqueado Por una puerta Que necesita Dos fusibles Más Simon Entra a un apartamento Que previamente Estaba encadenado Y después De un largo Pasillo Donde escucha Al doctor Describiendo Un encuentro Con un paciente Y ser atacado Una vez más Encuentra Los fusibles Mientras Intenta Recuperar Los fusibles Otra vez Para abrir La puerta Que le dará Acceso A un tren Él entra A otra pesadilla Donde es Perseguido A través De un laberinto Por unos Monstruos Que cuelgan Del techo Escapando A través De una puerta Que abre Un pasillo Completamente Diferente Cuando aborda El tren Simon Es atacado Por monstruos Y el tren Eventualmente Choca Y se descarrila Causando Que él pierda Todas sus Pertenencias Mientras El tren Está por caerse En un acantilado Simon Apenas Se escapa Y se encuentra A sí mismo En un bosque Oscuro En las profundidades Del bosque Simon Descubre Un asilo Donde ubica Al doctor Este doctor Está detrás De un portón Y le da la orden A Simon De entregarle Un arma nueva A cambio De dejarlo pasar Simon Puede hacerle Caso O no Pero sin importar Tu decisión El doctor Terminará Traicionando A Simon Disparándole Una batalla De jefe Contra el doctor Inicia Y Simon Logra Vencerlo Simon Simon Huye Del bosque Y viaja Por un lago Para regresar A su hogar El finalmente Llega A su casa Y espera Que su madre Va a recibirlo Pero la casa Está vacía El entra A su habitación Y encuentra Un libro A través De una escena Retrospectiva El jugador Descubre Que la historia Completa Fue producto De la imaginación De Simon Después Del accidente Automovilístico Simon Dependía De una silla De ruedas Al estar Tan triste Su terapeuta Que era el doctor En el juego Le aconsejó En documentar Sus sentimientos En un libro El personaje Que controlabas A través Del juego Era una versión Inventada De Simon Y todos Los monstruos Representan El trauma En su mente Cryo Fear Tiene cinco finales Diferentes Posibles Dependiendo De tus elecciones A través De la aventura Si Carcas No fue eliminado Y Simon No le dio el arma Al doctor El eliminará A Sophie Su terapeuta Y de ahí A sí mismo El deja Una nota De autogame Over Explicando Que hubiera eliminado A más personas Si no fuera Por su discapacidad Y desea Que las personas Que encuentren Su cuerpo Sean maldecidas Por el resto De sus vidas Si Carcas No fue eliminado Y Simon Le dio El arma Al doctor El eliminará A Sophie Y luego A sí mismo En su nota De autogame Over El se disculpa Con su terapeuta Y le da las gracias Por su ayuda Explicando Que eliminó A Sophie Para que nadie Más Pudiera tenerla A ella Ya que nunca Pudo superar Su rechazo Si Carcas Es eliminado Y Simon No le dio El arma Al doctor El eliminará A su doctor Y luego A sí mismo En su nota De autogame Over El asegura Que la terapia Del doctor Solo empeoró Las cosas Y ruega De que Sophie No sepa Lo que él hizo Ahora vienen Los finales Más raros Así que Escucha con atención Si Carcas Fue eliminado Fue eliminado Y Simon Le dio El arma Al doctor Justo antes De que Simon Intenta hacerse Autogame Over Es confrontado Por el Simon Del libro El jugador Que tomará control Del Simon Real Persigue Y elimina Al Simon Del libro Volviendo a sus Cinco sentidos Simon Se da cuenta Que tuvo un episodio Mental En vez De quitarse Su propia existencia Él elimina Dos oficiales De policía Que presumiblemente Solo estaban Revisando Que todo estuviera Bien Simon termina En un hospital Psiquiátrico Por el resto De su vida Donde su terapeuta Lo seguirá cuidando A pesar de Cuanto daño Le hizo Simon Sophie Continúa Visitándolo Esperanzado Sobre el futuro Y finalmente En paz Con sus demonios Internos Simon Termina su libro Alternativamente Si terminaste El juego mínimo Una vez Previamente Y colocaste Un paquete Misterioso Direccionado A Simon En un buzón Él lo encontrará Ya entregado Cuando regresa A su hogar Abrir el paquete Revela Unas pastillas Él las toma Y termina En una ubicación De un juego Previo De la desarrolladora Afraid of Monsters Al final Él es atropellado Por un vehículo Manejado por el protagonista De Afraid of Monsters David Lederhoff Si Simon fue atropellado Por el protagonista De otro juego David Que tiene un modelo De baja resolución Y habla solo en texto Se disculpa con Simon Y huye de la escena Mientras Simon Furiosamente le grita Que regrese Y fin Cry of Fear Es una obra maestra indie Que recordaremos Por siempre El 3 de marzo El usuario Veg Compartió un mod En los foros De Doomworld Él aseguró Que esta era Una versión pulida De un mapa Que tenía 15 años De antigüedad Que dejó un amigo Que recientemente Perdió La vida El mapa Fue descrito Como una recreación De la casa De su amigo Pero llena de demonios Al más estilo Doom Trágico Pero curioso Realmente Este mod Es una de las mejores Experiencias De horror En años recientes Jugarlo Es una experiencia Única Que todos Deberían Presenciar Pero si solo Quieres un resumen Y el final Estás en el sitio Correcto En la publicación Original del mod Veg Lo describe Como un mapa Que no es Desafiante Y solo te tomará 10 minutos En vencer Pues Esta publicación Fue una mentira En la mejor manera Posible En vez de un viaje Nostálgico A través De un típico Mapa clásico De Doom Myhouse.pk3 Es una experiencia De horror De potencialmente Varias horas A través De un siempre Cambiante Y espacialmente Imposible Entorno Técnicamente Es una obra De arte increíble Usando cada Truco disponible Que ofrece El motor GZ Doom Pero como un Gran mago Te distrae Y confunde Para que no notes Las cosas Que se mueven Hasta cuando Es demasiado Tarde Al inicio Se ve la casa Titular Recreada Muy fielmente Y su apariencia Se mantiene Igual Hasta que entras E investigas La casa Donde verás Un power up Visible Desde adentro Pero cuando sales A revisar No está La primera Anomalía Perfecta Y silenciosamente La casa Se reconstruye Con tecnología Más nueva Incluyendo Puertas Tridimensionales Y ventiladores De techo Modelados Y se va Repoblando Con monstruos Más hostiles Que puedes Ver a través De las ventanas Desde afuera Incluso Las sprites De tus armas Tienen una animación Más fluida Ahora Tu regresas A la casa Encuentras Las llaves Intentas Escapar Pero la puerta Frontal Se ha ido Encerrado Tu buscas Una salida Descubriendo Nuevas habitaciones En lugares Imposibles Incluyendo Varias habitaciones Que desaparecen Apenas sales De ellas Justo Cuando te estás Quedando Sin opciones Escuchas El sonido Eléctrico De un cortocircuito En el piso De abajo Una estantería Ha sido Levemente alterada Detrás Hay un panel De fusibles Úsalo Y el infierno Se desatará Aparecen Demonios En la casa Ahora quemada Y desde aquí Es un viaje En montaña rusa Dimensiones Infernales El aeropuerto Cada regreso A la casa Lentamente Te darás cuenta Que este juego Tiene muchas similitudes Y de hecho Hay varias referencias Directas Al libro La casa de hojas De Mark Danielewski Esta novela Es famosa Por como se presenta Su historia Desde páginas Vacías Textos Al revés Anotaciones Notas Y tipografía Alucinatoria Tu camino Tendrá Los backrooms Una dimensión Espejo Que explorar Una inundación Que te arrastra A una casa De baño De otro mundo Un armario Que se convierte Tiene un extensivo Laberinto Oscuro Una gasolinera Artefactos Curiosos Y más caminos Que te llevarán A nuevos lugares O de vuelta A la casa Una vez más Y aquí nos encontramos Con un problema Este juego No tiene una historia Oficial Tu conectas Los puntos Y absorbes Lo presentado A tu manera Hay cuatro finales Posibles En el juego Algunos pueden ser Obtenidos Desde el inicio Otros requieren Horas De esfuerzo Para el final Cero Debes conseguir La llave azul Que te dará acceso A la salida De teletransportación Detrás del portón Del jardín Y ahí termina Para el final Uno Debes saltar De un avión Donde serás Teletransportado A una casa Vacía Y mientras te vas Te darás cuenta Que esta será Reemplazada Por un letrero Que dice Vendida En este punto Puedes abandonar El juego A través Del portón Del jardín Como en el final Cero Los últimos Dos finales Son más Interesantes El final Dos Concluye En una playa Falsa Si revisas La parte De atrás Notarás Que todo Está hecho De madera Y la pantalla Se oscurecerá Y fin Eso es todo Ahora Para el final Tres Deberás Luchar Te espera Un grupo Enorme De monstruos En la gasolinera Completo Con una araña Gigante En el techo De la estación Es un desafío Absoluto Y tu recompensa Será El mejor final De todos Ya que es el único Secreto En el mapa También se puede Encontrar A un perro Durmiendo Si no eliminaste A ningún cachorro Previamente En tu aventura Aquí no hay créditos Ni una pantalla Concluyente El mapa Simplemente Y efectivamente Termina Aquí El caos Y la pesadilla Terminaron Puedes descansar Aquí Eternamente Hay muchos Paralelos Entre el juego Y la vida real De su creador Veg Cuyo verdadero Nombre es Steve Nelson En esta conclusión Ya no hay Memorias amargas Apegadas al pasado Ni entornos Que atormentan Su cabeza Y se distorsionan En ansiedad Imparable Solo silencio Amor Y algún tipo De resolución Este mapa Fue un tributo Una forma De llevar el duelo La pérdida De un amigo Cercano Del creador Cuya vida Fue arrebatada Demasiado pronto Los finales Decidirán Que tan bien Llevará el duelo Metafóricamente Y luego Es terminó ¡Suscríbete al canal!